de la mañana con 49 minutos. Nuestra compañera Islet Lira como todos los días ya está listísima con esta información. Buenos días, Islet. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Buenos días para todo el auditorio. Continuarán las lluvias esta semana y también este martes en nuestro país y también en el estado de Tlaxcala. ¿Las temperaturas templadas o hará un poco de frío? Se prevé todavía las mañanas frías al norte del país descenso de temperatura con valores menores a los cinco grados y en el centro de nuestro país todavía tendremos una temperatura ambiente templada, sin embargo, por las noches continuará el descenso de temperatura. Muy bien, temperaturas de otoño. Vamos con esto. Vamos con la información nacional del clima. Tenemos ya nuestra imagen de satélite. Michael se desplaza hacia la Florida, se encuentra a 635 kilómetros de Panama City y ya es huracán categoría dos. Esto dejará consigo nubosidad importante que afecta principalmente las costas de Yucatán y de Quintana Roo. Se prevé que toque tierra ya como huracán categoría tres para mañana miércoles en la Florida y esto se prevé que afectará de manera drástica la entidad por lo que ya se evacuaron 26 condados allá en Florida. Para nuestro país se prevé que el sistema frontal número cuatro deje consigo nubosidad, así como también rachas de vientos superiores a los 70 kilómetros por hora principalmente para Sonora, Coahuila, Tamaulipas y también afectando con rachas de viento de 60 kilómetros por hora en Baja California y también para Chihuahua en el centro de nuestro país nubosidad y zonas de inestabilidad importantes que causarán tormentas eléctricas la mayor parte de esta tarde y también para la semana se prevé que estas zonas de inestabilidad continúen afectando en nuestro país y también se prevén tormentas puntuales fuertes en Oaxaca y también para Chiapas así es que no hay que guardar la sombrilla porque continuará lloviendo para la capital de nuestro país en la Ciudad de México se prevé el cielo mayormente nublado bancos de niebla muy densos principalmente por la mañana y por la noche temperatura máxima de 25 grados algo de calor para el mediodía mínima de 15 grados y intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes para esta tarde en la Ciudad de México para el Estado de México continuarán también las lluvias con intervalos de tormentas cielo parcialmente nublado algunos despejados para esta mañana con una máxima de 23 grados mínima de 9 y continuará lloviendo para el Estado de Hidalgo mismas condiciones cielo parcialmente nublado para el día de hoy algunos despejados importantes por la mañana sin embargo prevalecerán las lluvias y las lloviznas ligeras por la mañana y tormentas puntuales fuertes por la tarde máxima de 22 grados mínima de 12 grados y se prevén rachas de viento que superen los 25 kilómetros por hora principalmente en las zonas de tormenta para Puebla cielo medio nublado el día de hoy se prevé alguna lluvia con intervalo de chubasco por la tarde máxima de 22 grados mínima de 14 rachas de viento superiores a los 20 kilómetros por hora mismas condiciones para el Estado de Tlaxcala cielo parcialmente nublado la mayor parte del día tendremos algunos despejados por la mañana con ambiente cálido máxima de 22 mínima de 13 por la tarde también tenemos intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes todas estas vendrán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento que superen los 25 kilómetros por hora carla muy bien bueno pues más adelante ya por regiones aquí en Tlaxcala cómo se encontrarán las temperaturas así es toda la información del pronóstico del clima para nuestro estado más adelante muy buenos días perfecto gracias aislas buen día